¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de pokémon x ¡Oh yes! ¡Oh yes! En el episodio pasado iniciamos ya de una vez por todas con nuestra trama, ¿saben? O sea, salimos de casa, nos encontramos a cuatro compañeros que vamos a tener a lo mejor acompañados de toda la aventura Pudimos conseguir nuestro inicial, que de hecho aquí lo tenéis, a nuestro querido Sebastián Que es bien, bien, bien bonito Mírenlo, es tan pechocho Aunque es flojo Es naturaleza flojo, el bicho de pinceles se rasca la espalda Pero bueno, como dije en el pasado, vamos a ver cuál es nuestro primer pokémon de ruta El cual es, oh my god, un pity Qué porquería de pokémon de ruta A ver, estoy viendo, voy a ver los comentarios para ver quién me pidió algún pokémon Eh... Esquido Eh... Honech Ok, Esquido y Honech son los únicos pokémon que me han pedido Puedo matar al Pidgeon, que sea, ¿no? Ahora, piche Pidgey me muestra que a nivel 3 tiene tornado y me explota, ¿no? Ok, no tiene tornado Yo descubrí una cosa muy interesante Pidgey aquí tiene esteroides, no sé cómo, pero... Ah, bueno, da igual, murió el crítico Bien hecho, Sebastián, quien te queye Ay, Sebastián, bien hecho A ver, no, yo quiero un verdadero primer pokémon de ruta Bueno, gente, puede ser que solo tendremos Pidgey ¿Por qué? ¡Muere! Que creo que en esta generación tienes mega evolución Pero yo solo quiero pokémons de... Solamente quiero pokémons de cesta Ahora que me pregunto, ¿habrá un pokémon de cesta que tenga mega? Lo estoy pensando y no acuerdo Ahorita no me viene a la mente Seguramente si habrá y me lo estarán diciendo ¿Cómo puede ser tan tonto? Este pokémon tiene mega Yo estaré como en plan de que no me acuerdo Porque sé que mayormente los tuvieron los de canto Ok, ahí está Shanna y Serena ¡Anda, Arca! Vente a que nos enseñen cómo capturar pokémon Los padres de Serena son los entrenadores increíbles Normal que ella sepa tantísimos cerca de capturar pokémon Y sea una hecha en los combates Que sí, que sí, ambos son increíbles, bla, bla Pero eso es harina de otro costal A ver, nada de distraerse Que no hemos venido a hablar de ellos Ok, ahora me van a enseñar el tutorial de cómo capturar un pokémon Ah, y a ella sí le sale un pokémon, ¿verdad? Me encanta que a ella sí le sale lo que yo estoy buscando Noto un poco de injusticia En la situación, ¿saben? Qué cruel y qué sufrimiento eterno es este Qué cruel, cruel, cruel destino Que sí, Serena, ya sé que estás mega mamada Y así, Wonejo capturado Vale Wow, has metido ese pokémon dentro de la Pokébal Sí, que lo ha hecho Cállate de una vez Pinche Shanna ahí Si no será la protagonista popular de la clase Ah, no Pues claro, Shanna ¿Dónde tú crees que vas a... Llevas a tu frocky ahora mismo? ¿Es que eres tonta? Venga, aquí tenés unas cuantas pokémol Para que puedas capturar pokémon vosotros también Gracias Aunque ya había comprado pokébol Solo que no había salido ni un solo pokémon bueno ¡Pokéballs! ¡Pokéballs! ¡Jejeje! ¿Y dices que con ellas yo también puedo atrapar pokémon? Claro, mira Si le lanzan a pokémon a los pokémons de por aquí Podrás traparlos Ya lo he entendido Pues nada Me pondría a lanzar pokéballs como una descocida A ver si así voy asegurando cada vez más pokémons Buenísimos para que se hagan amigos míos Además, al capturar pokémons salvajes También consigues que tu equipo se haga más fuerte Todos son ventajas Venga Os dejo que sigáis con vuestro chao ¿Por qué me dejas con la loca? No hagamos contacto visual con ella Que si no nos puede pegar la locura ¡Oh, Dios santo! ¡Un pokémon de cesta! Skartebook Mamma mía Nivel 2 Esto va a ser divertido Entrenarlo A ver si no lo mato de un golpe ¡Mamma mía! Casi me lo cargo de un golpe Vamos a lanzarle una pinche pokéball Ahí toda rancia Venga Skartebook Únete a mis filas Aunque yo no quiera Úgala changala Es hembra Bueno Skartebook Capturado ¿Qué nombre le doy a esta cosa? Cuando recibe un ataque Un pokémon pájaro Expulsa unas escamas negras Que provocan parálisis Si entran en contacto con ella ¡Ah! ¡Qué interesante! Es un buen mecanismo de defensa Te voy a poner Listo Te voy a llamar luz ¡Perfecto! ¿Vas a imaginar que me salió modesto y todo? Y es como en plan de ¡Ja ja! Me salí modesto No, pero Afable Que me sube ataque especial Y me baja defensa No es tan mala Y a la vez es malo Porque mi 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 pequeña Skartebook Va a ser one shoteada Posiblemente Cuando sea su siguiente forma Debería regresar a curarme ¡Oh my god! Un Zitzagun ¡Es tan lindo! Ah Pero no puedo Yo te elijo Sebastián Usa Eh Tu látigo Sepa Au Me encanta la animación Que tiene el pinche Zitzagun Y que se empieza a menear En plan de Y me pinche en viste Que bonito ¡No! Se está meneando de nuevo Es una pena Tener un Zitzagun Zitzagun me parece super adorable Y tampoco es tan malo Estadísticamente Para acompañarte Hasta el final Del todo No Si me disculpas Voy a curarme Que mi equipo Está un poco En la caca Adiós loca Centro Pokémon Creo que esto Era el centro Pokémon Temporal Hasta que no lleguemos A la siguiente ciudad ¿Saben? Hola señora Me cura por favor Mis Pokémon Están haciendo un poco En la mierda Gracias Se agradece Muchas gracias Señorita La verdad Le agradezco Que haya curado Mis Pokémon Porque me están haciendo Caca Thank you Vamos Excursión Vamos a la guerra Vamos pa' adelante Uh 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 A ver loca Que dices Eh No, no Si sigues Diciendo lo mismo Bueno Dios Ah Pokémon Derrota Ah Otro Pidgey Ahora se imaginan Que me salió Un pinche Pidgey Shiny Yo Yo me reía Bastante fuerte La verdad A ver Es que quiero Matarlos Para que Para ir leveleando Poco a poco Mis Pokémon Porque no Porque no me Quiero quedar Con mis Pokémon De este Bajos de nivel Para lo mejor Primer Ah Que me acuerdo Según el anime Que yo he visto Completo El primer gimnasio Debería ser de tipo Bicho O sea Que no llevo Nada Contra el gimnasio Por ahora Ocupo Capturar En Estas rutas Algo Que sea Bueno Contra el Gimnasio Lo cual No sé Lo que sería Pero bueno Espero conseguir Algo guay Vamos En la aventura Pokémon Y me reta Mi primer Entrenador Cuando las miradas Entrenador Se cruzan Comienza el combate Mi primer Combate Contra un Entrenador Random Joven Pau Me saco Un Sitzagun Sigo diciendo Que Sitzagun Me parece Súper adorable Nivel 5 No te tengo Miedo Disculpen eso Bueno Ya te tengo Miedo Me quitaste Como Veinte veces Más Lo que yo Te hice Hasta La próxima A ver Me imagino Me pregunto Si será Porque tengo Defensa Defensa Caca O simplemente El Sitzagun Está en esteroides Yo creo Que ambas Solo tal vez Sea eso Mamma mía Y eso Que solo Me metió Un latido Y me quitó Un culo De vida Ok Confirmamos El Sitzagun Está fuerte No quiero ir A curar De nuevo Pero supongo Que tendría Que hacerlo Bueno Puedo avanzar Puedo avanzar Tengo pociones Desenrollar Perfecto Eh Yo tengo algo Para los tipo Bichos Tengo un ataque Tipo roca Perfecto Creo que eres Demasiado fuerte Para mi La verdad Que si Yo Soy más fuerte Que tu Nice Ah Espera No Aquí hay algo Bien Un antídoto Me gusta Me gusta Si me dan antídoto Es que aquí algo Me va a envenenar El que No estoy seguro Pero lo hará Lo estoy oliendo Lo puedo Lo puedo sentir Y cuando me sale Un Pokémon Nuevo Gracias Tú no eres Tú no eres un Pokémon Nuevo Tú eres un asqueroso Macaco De quinta Que por cierto Eres Tu forma Tu siguiente forma Es la que más me gusta De los tres simios El que menos me gusta Es el de fuego El que me gusta A la mitad Es el de agua Y el que menos me gusta Es este El que más me gusta Es el de planta Joder Así que Luz Por favor Un poco más de daño No puedo estar Este dependiendo Todo el rato De cambiar a Sebastián Si no se me va A extra levelear Ah Soy tanque No le voy a hacer Desenrollar Porque No vale la pena Y ahora Creo que eso me bajaba El ataque especial Si me equivoco Ah no me baja El ataque Cochino Asqueroso Debí haberte hecho Desenrollar Lo odio Lo peor es que Ni siquiera Es un Lo peor es que Pinche Pinches Mascacos Quieren tener Estadísticas Super altas O no sé Lo importante Es que ya está muerto Listo Ya no hay sufrimiento Verdad Y aparte Luz subió El nivel 5 Sería que Sabes que Cúrame ahora De nuevo Shanna Me tocaron Un poco Por favor Pokémon de Sexta Please Dije un Pokémon de Sexta No un Caterpie Cuanto Pokémon de Canto me voy a Tener que Enfrentar Mira Luz Creo que Esto lo Puedes vencer Es nivel 2 Perfecto Ven Ven Yo les dije Que algún día Luz Podría vencer Algo Vamos Luz Tú puedes Da igual Que te haga Más lento Que él Pégale Y demuéstralle Que tú eres El bicho Superior Oh dios El Caterpie Es más rápido Si Que combate Más intenso Lleno de adrenalina Y acción Y vaya porquería Experiencia que me ha dado La verdad Pero bueno Por allá va Serena Por acá no hay nada Acá solamente hay Sueños y esperanzas Rotos Oh dios Santo Un Pokémon Un Pokémon Es esta Y es un Tipo volador Voy a atraparlo Oh es Hembra También Me groñe Como te atreves Espérate Si es tipo No 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 Oh dios Santo Soy débil Al tipo volador Calvi Ah no di Picotazo Vale 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 Tuve miedo En vano A ver Vamos a tratar De capturarlo Vamos Flechín Sé que quieres Unirte A mi equipo Y volverte En lo que más Y volverte Y convertirte En lo que siempre He odiado En el competitivo De Pokémon Show Donde es esta Generación Exacto El asqueroso Y cochino Puerco Marrando Talonflame No sé Cuántos Talonflames Bien competitivos De Pokémon Show Pero eran Horrible Todo el rato Siempre se movían Más rápido Que cualquier Otra persona Por su habilidad Gale Wins Que hacía Que los movimientos De tipo volador Tenían prioridad Así que Podrías Almarte Tu pinche Pájaro Obeso Tanque Y el bastardo Iba a resistir Lo que quisieras Iba a pegar Primero Vamos a intentar Tenerle cariño No, es que no puedo A ver O vale Lupe La talonflame La cosa Esta Obviamente Esta cochinada No me va a acompañar Hasta el final De mi aventura Y yo os voy A ir dando Spoiler Solamente La llevo Ahorita Hola Ok Benigno Se está peleando Contra alguien ¿Qué pasa Shanna? Eh Arca Espera un momentito Mira lo que he encontrado Arca Todo va para ti Es que Me pirro por los pulis De los rompecabezas Así que Observo todo Definito Que pese La vista Ah, gracias Gracias Ay, por antiparalizador Shanna Ahora cúrame Por Dios Que mi equipo Está blandito Hola niño Adelante Scatterbug Ok Parece que le vamos A romper los sueños Y esperanzas Al joven Edu Y su Es su gusanito Él Él era feliz Hasta que de repente Vino otro gusano Que era de nivel superior Y empezó a cachetear Su gusanito Toma esto Ah Qué buen golpe Gas Cómo osas pegarme Mi gusano Es superior al tuyo Tiene El Tiene los pelos Más bonitos Que el tuyo Bueno da igual Y si Si de todas maneras Que me pegue antes Bueno es tonto Y usáis por el muro En vez de pegarme Con otro placaje Sabes que esto No es war Para ti Verdad Insecto idiota Listo Mi 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 luz Ganó Fleching Me quedo Yo no le tengo miedo Al éxito Vamos luz Cacheteatelos Con placaje Oh Dios santo El fleching es más rápido Ay me quito un culo de vida Que alguien me ayude Ah pero también quito Mucha vida Pero no Tengo que cambiar A Sebastián Adelante Sebastián No tengas miedo Me hace gruñido Que cerdo Ahora sé que de un placaje Ya no lo mato Pero de donde se enrolla A ver Bam Perfecto One shoteado Ah Facilito El El combate Ah Manolo subió al nivel 6 Está cerca de Evolucionar Que los bichos suelen evolucionar Al 7 Hemos perdido Pero mucha honra Si 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 Mucha honra Vete 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 a sufrir niño Quita No Shana curame Por favor No ves que mis Pokémon están heridos Me siento intimidado Un hombre gordo Pasó al lado de mí Me atravesó Oh Dios Sante Y es horrible Aparte es osada Además defensa Menos ataque Sacapecho Protege de los ataques Que bajan defensa Ah Uh vale Que pedo contigo Ah No lo sé Y no quiero saber Ah Me duele Salir otro pan Sage Necesitaría a lo mejor Buscar este Una Una wiki Donde están los Pokémon Que me han pedido Para no saltármelo Saben Oh Dios Santo El pan Sage Es tan Tanque Tanque Vamos a cambiar Sebastián Es hora de empezar A aplicar la misma Estrategia Aparte no es que Aparte no es como que Tampoco el pan Sage Es tanque Simplemente mi pájaro Es de menos ataque Lo cual es una porquería Ah Ya empezamos ¿Sabes que te voy a hacer Desenrollar Y que simplemente Las piedras Te destruyan Vamos Tal vez te quite poco Ahora Pero mi siguiente ataque Te destruirá Tal vez no este ataque Pero si Si el siguiente No me das miedo Die Perfecto Desenrollar Lo que tienes Que entre Entre más Este Entre más turnos Pasen El ataque El movimiento Se hace mucho más fuerte A ver Shanna Pues curame ¿Sabes qué? No Maldita sea Shanna Cura Me dije Que me cures Maldita sea Gracias A nos sigamos avanzando Y dejemos al esquizofrénico Aquel solo Ah Pika Pika Y me sale Hembra También Hoppe Que tengo Con los Pokémon Hembras Bueno Lo voy a matar Solamente Por Por los LOL ¿Sabes? No estoy interesado En tener a Pikachu Porque Jaja Es de primera Quiero Pokémon De sexta Por favor Maldita No me menes El culo Pikachu Porque voy a latillearlo Esto debería Wanshotearle Perfecto Pika 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 Bueno Al menos La muerte De Pikachu Me dio Experiencia Suficiente Para levelear Perfecto Mamma Mía Lupe Subió Dos niveles A ver Shanna Por favor Ah De verdad Que no me Lastimó Aún por encima No me hace daño El Pikachu Ese Asqueroso Me vuelve a salir Otro Cácer Ahora me pregunto ¿Cómo me pondré Cuando me salgo Un Shiny? ¿Saben? Solamente espero Que si me sale Un Shiny Sea de Sea para esta Generación O sea Sea de Sexta No sea de Otra generación Si no Simplemente Me sentiré Triste Supongo Que si es Un Shiny Incluso Otra generación Podría ser La excepción Solo si me gusta Es Shiny Gracias 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 Sheren Aunque Estaba cargado Todavía de las Pokeballs Que tenía ¿Sabes? Pero vale Si me quieres Regalar una Yo no te voy A juzgar La chica Rita Te saca Y me sacas Un Pikachu Ah Tu Pikachu Va a morir Ataque rápido No va a sobrevivir Bueno si va a vivir Porque Debería de cambiar Porque sé que Pikachu A niveles bajos Lo único que tienes Impacto Bueno si que Jeje Sebastián Ve a matar Otro Pikachu Serás el Pikachu Slasher Ay Ven Tenía Impacto No lo sabía Como es que lo lia Como es que él sentía Que tendría ese Impacto No es que lo Sarra Amarilla Ay Le tiene Estatica Pega 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 Ah si El sonido De mis víctimas Cuando caen muertas Eh Tankosidad Perfecto Ay no Lupe Me da un poco De igual Si 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 La descarga Te la has llevado Tu Te parece A Jessica De un Mineco No voy a mentir Eso Me acabo de dar De cuenta Si por favor Cúrame Que mi Que mi Chespin Está un poco Está un poco Electrificante Sabes No no quiero curar Maldita sea Quiero Mover Así Vale 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 Como les gusta Estos gusanos Aparecer De la nada Sabes Sabes que Voy a Voy a oír De mi primer Combate No estoy interesado En pelear Contra más Gusanos Que no dan Nada de experiencia Ah ¿Ya tienes Un Pokémon Más? No Si yo te veo Los mismos Shanna Estás ¿Ocupas ayuda? Ostrom Weedle Ay Esto es peligroso Oh bueno Tal vez no tanto Es nivel 2 ¿A dónde vas Con un gusano Nivel 2? Oh Dios Santo Como seas Más lento Que una cosa Que es nivel 2 Me voy a sentir Muy Muy triste La verdad Oh Dios Santo Eres más lento Que una cosa De nivel 2 Bueno Que vamos Con la velocidad Y me envenena Que asco Y que tristeza Que tristeza Y Sobre todo Tristeza La verdad Bueno Da igual Bonelvi Me quedo solamente Para llevarme La experiencia Y ahora Voy a cambiar A A Sebastián Que ya está A nivel 10 Voy a llegar Al gimnasio Estraleveleado Ya lo estoy viendo Ok Ese conejo Posiblemente Será ya más rápido Que mi Que mi Chespin Pues sí Que tristeza Es esta vida Nada más Se suben un poquito La velocidad O me la bajan Y ya todos Son más rápidos Que yo Eso es como Muy 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 Triste Ok ¿Sabes qué? Cúrame Pociones Sí, sí, sí Pudiste haberte curado Pero no lo hiciste Igualmente Un poco difícil Lo único que hubieras curado Sería tu Widel ¿Sabes? Porque al conejo Este Me lo Wanshote Así que daba Un poco Igual Bueno Una Pokeball Juego Con lo que me gustaría Me atrapar Un Pikachu Pues ¿Sabes qué? Por aquí Pikachu Podrías atrapar ¿No? Podrías Ser feliz Capturando Ratachos Que a mí me da igual Bueno Parece que aquí Es donde termina Nuestro camino Así que tú Has sido el primero En llegar hasta aquí Por lo que me Por lo que parece Mi vecino Es un entrenador Con potencial asombroso La forma De moverse Los Pokémon Es úrrica Me gustaría Tirarme en ello Para enriquecer La variedad De mis pasos De baile Enigno Siempre estás Dándole vueltas A cómo se mueven Los Pokémon Eres un poco Pesadito ¿Eh? Ya estamos todos Y ahora Arrumpo a ciudad de Marte Vale Odio santo Y literalmente Vamos todos juntos Senda despejada ¿Y qué hacemos ahora Chicos? Yo no tengo Ninguna duda Voy a seguir buscando Pokémon Eso es lo que Nos pidió el profesor Además A los Pokémon Les gusta vivir En sitios muy Variopintos Dicho de otro modo Quiero tener la oportunidad De encontrarme Con Pokémon diferentes A los que hemos visto En el bosque Y seguro que Al ser Pokémon Distintos También pueden Aprender movimientos Dispares Y pasos de baile Super originales ¿Tú qué vas a hacer Serena? ¿Qué tengo claro Que lo que voy a hacer? Verme las caras Con la líder De gimnasio De ciudad Novartes Combatir con los entrenadores Que hay en los gimnasios Es la mejor forma De sacar a relucir Mi auténtico potencial Como entrenadora ¡Hala! Hay que ver cuánto sabes Mis padres Me han preparado Desde muy pequeña Para que dé lo mejor De mí Por eso mismo Siento que debo Compartir esto Con vosotros Será muy útil En vuestro viaje La guía de máximas Ni más ni menos Que 10 máximas De aventureros Que no tendrías Que pasar por alto Toma tu copia O una guía de máximas Que no voy a ver Porque ya me la sé Supongo Si de algún momento Tenías algunas dudas Convendría Echarle un vistazo Vale ¡Wow! ¡Muchas gracias! Pues yo voy a dedicarme A pasar más tiempo Con mi frocky Para conocerlo mejor Mi tuerca ¿Qué tienes en mente? Irme lejos de ustedes Porque están locos Adiós Bueno Yo creo que hasta aquí Sería El final de este Segundo capítulo Muchísimas gracias Mis queridos grones Por haberme acompañado De este nuevo capítulo De Pokémon X Ya sabían Si este video Fue de su agrado Pueden apoyarme Siempre con un bonito like Comentar Y también suscribiéndose Si os parecido Bastante bueno El contenido Recuerden que pueden Compartir este video Con sus amigos Para que La familia De Grownlight Siga creciendo Que es más Y tengamos que ver Mucha más diversión En la descripción Tienen cositas Por si os interesa Comprobar Y pues sin más que decir Me despido aquí Su querido compadre Alkanense Yo los veré Para un próximo video Adiós Mis Grownlights Sayonara Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video